Hola, soy Tarcicio Sañudo y esto es Post and Fly Show. El día de hoy vamos a hablar sobre los rumores y predicciones del Phantom 5. Comenzamos. Desde que se lanzó al mercado el Mavic 2, muchos nos preguntamos cuál sería el futuro del Phantom. Porque algunos meses antes de que supiéramos nada sobre el Mavic 2, se empezaron a filtrar algunas fotos donde se veía un supuesto Phantom 5 al cual se le podían intercambiar los lentes. Pero al poco tiempo DJI salió a desmentir mandando comunicados a varios medios donde les decía que se trataba de un Phantom 4 modificado para un cliente y no se trataba de un prototipo del Phantom 5. Y justamente hace pocos días DJI lanzó un comunicado donde numeraba los modelos que iba a dejar de producir entre los que destacan el Phantom 4 Pro. Pero no quiere decir que ya no van a fabricar ningún Phantom porque recuerden que hace unos meses sí hubo un lanzamiento de un Phantom 4 Pro 2.0. Lo que sí quiere decir es que el Phantom 5 no está tan lejano. Entonces la pregunta es, ¿qué características va a tener realmente el Phantom 5? Para poder ser una opción más profesional al Mavic 2 Pro. Bueno, pocos días después del anuncio de los productos que van a dejar de producir se volvieron a filtrar imágenes del supuesto Phantom 5 con los lentes intercambiables. Pero automáticamente DJI volvió a decir que no se trata de un prototipo. Y no creo que estén diciendo mentiras. Porque no tendría ningún sentido si ya es algo que se está filtrando. Lo que sí creo es que han estado probando la posibilidad de que el Phantom 5 tenga lentes intercambiables. Por lo tanto, estas son mis predicciones. Pero quiero puntualizar, esta es una opinión 100% personal tomando en cuenta cómo se ha comportado DJI cada vez que saca un nuevo producto, etc. Pero bueno, estas son mis predicciones. El Phantom 5 de entrada seguramente tendrá una cámara Hasselblad. En cuanto al sensor, yo creo que va a ser un sensor del mismo tamaño. Va a ser de una pulgada. Con la resolución que ya habíamos visto, 4K 60 cuadros. Pero creo que donde tendrá que tener algo que lo diferencie justamente va a ser en la óptica. Y aquí es donde puede tomar dos caminos. Por un lado, al ver las filtraciones, nos habla de que sí exploran la posibilidad de lentes intercambiables. Pero también al ver todos los beneficios que tienes en el Mavic 2 Zoom, creo que también podríamos irnos por ese lado. Es decir, vamos a tener ya sea una cámara Hasselblad con zoom óptico de 2X o 4X o una cámara Hasselblad con lentes intercambiables. No tengo ni idea por cuál se irán, pero yo creo que tendrá que tener alguna de esas dos características para realmente ser una opción más atractiva para los que nos dedicamos de forma profesional a los drones. En cuanto al códec, creo que también el Phantom 5 debería tener una mejora considerable para poder separarlo del Mavic. Porque el problema es que si la diferencia entre los dos no es mucha, el Mavic se vuelve muchísimo más atractivo porque es mucho más portátil. Creo que sí necesitaríamos un códec con menos compresión que el H.264 o el H.265. Por lo tanto, creo que ya entraría ProRes en el juego. Y esto ya lo llevo usando DJI en el Inspire 2. Aquí lo interesante sería pensar si realmente lo va a meter en un Phantom 5 o se esperaría a un Phantom 5 Pro. O mejor aún, que en el primero incorporen el ProRes y en el segundo incorporen el ProRes RAW. ¿Cuándo lo van a lanzar? No sé. Lo que sí les puedo decir es que hace unos meses yo le escribí a una persona que conozco en DJI que me comentó que en 2018 no iba a haber ningún lanzamiento de ningún Phantom. Pero lo que sí creo es que DJI lanzará el Phantom 5 a principios del 2019, entre febrero y marzo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Me gustaría saber su opinión sobre lo que creen podría traer el Phantom 5. También lo que les gustaría que trajera el Phantom 5. Así que dejen sus comentarios porque me interesa mucho su opinión. Por favor, suscríbanse y nos vemos en el siguiente programa. Chao.